¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, soy Dilberto Mejía Díaz y hoy tenemos un nuevo tutorial para ti. Tengo aquí un pequeño registro contable, lógicamente cuando tú vayas a considerar estos aspectos, utiliza tus registros contables completos. Aquí por ejemplo la fecha, la serie, normalmente viene con tres dígitos, por ejemplo la 001, si es que coloco se reduce a 1, entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, nos vamos aquí a General, Más Formato de Número, aquí en Personalizada nos ubicamos en este cerito, y en esta parte agregamos dos más, de tal forma que la muestra nos sale a tres dígitos. Y ahí está. El número de factura aquí, para que tengas mucho cuidado, para que no cometas el error de registrar doble vez o triple vez una sola factura, cuando hay 100, 200, 500 facturas por cada mes. Entonces vamos a poner en inicio a seis dígitos, nuevamente aquí, Más Formato de Número, Personalizada, y vamos a considerar seis dígitos. Correcto, por ejemplo, la factura número 45 por un importe de esa cantidad. La factura tiene su IVA, en otro lugar es el Impuesto General a la Ventas, por eso te decía que esto es un registro muy simplificado. Para evitar todo esto, vamos a hacer aquí algo importante para detectarlo, si es que esta factura ya está registrada previamente. Nos vamos aquí a Formato Condicional, Nueva Regla, aquí nos ubicamos en esta parte, Aplicar Formato únicamente a los valores únicos o duplicados. En este caso, elijo duplicado y que me ponga en un formato. Vamos a ponerle negrita, de color rojo, vamos a ponerle color azul. El borde, ahí nomás. Ahí está, aceptada. Ahí está. Como puede ver, aquí estamos validando. Nos sombrea a las facturas que tienen los mismos importes, es decir, a aquellas que se ha duplicado. Pero vamos a suponer que es la factura 46, 48, entonces en este caso no hay ningún problema. Vamos a suponer que por aquí hay varios registros y aquí nuevamente nos encontramos con la factura número 46. Y entonces, ahí está, que se sombrea nuevamente. Aquí también para los importes hay un caso para varios países, el tema de la bancarización. Significa que importes para nuestro caso, por ejemplo, mayores a 3,500 soles o 1,000 dólares, estos tienen que ser bancarizados. Entonces vamos a hacer aquí nuevamente con Formato Condicional, vamos a poner Nueva Regla, aquí, Aplicar Formatos únicamente a las celdas que contengan. Vamos a elegir, según el valor de celda, elegimos mayor o igual que 3,500 para nuestro caso. ¿Qué pasa con eso? Tiene que ser bancarizado. Vamos a ponerle algún otro color. Vamos a aceptar. Y ahí está. De tal forma que todas aquellas facturas con importe a 3,500 automáticamente me sombrea y tiene que reunir los requisitos de bancarización. 3,500 y me está sombreando. 3,499. Entonces no está obligado a utilizar medios de pago. Muy bien, con esta información que te hemos dado, tú puedes personalizar tus registros dándole todas las validaciones necesarias para que no se te vaya nada que tenga que ver con la parte formal de los comprobantes de pago cuando registres en tus registros contables. El tema de la bancarización, que no sean duplicados, si es que tiene percepciones, detracciones, todo ello lo puedes ir validando. Simple, sencillo y práctico. Son algunas pequeñas ideas cuando tú utilices Excel. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos para contribuir con más videos para ti. Hasta pronto.